¿Estás escuchando? La radio ha vivido equivocada. ¿Estás escuchando a la gente? Finalmente, dos balnearios privados que desarrollaban su trabajo, su tarea, en la zona céntrica de Mar del Plata, han vuelto a las fuentes, es decir, se han convertido nuevamente en espacios públicos, en playas públicas. Gracias. Esto ha sido determinante por la lucha que llevó a cabo muy buena parte de la comunidad marplatense y también un organismo llamado En Defensa de los Espacios Públicos. Por tal motivo, vamos a conversar con uno de sus integrantes, Mariano Gemín. Ya lo hicimos creo que la semana pasada también. Mariano, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, finalmente están desmontando todos los elementos de estos dos balnearios linderos a la playa Bristol, ¿no es así? Sí, tal cual. Este fin de semana anduve por ahí, por esa zona y nada, bueno, pudimos corroborar que eso era real, ¿viste? Que siempre, hasta que uno no lo ve, hay que estar ahí con la expectativa. Pero bueno, finalmente se está desmontando todo lo que es el balneario de Las Toscas, que está en la zona de la bahía Bristol, justo al lado de lo que es el torreón del monje, para que se ubiquen. Claro, bueno, vos decías, siempre es difícil o hay una posibilidad de duda cada vez que algo es beneficioso para el común de la gente, sobre todo teniendo en cuenta cuando los convenios los llevan adelante gobiernos como el de Carlos Arroyo y la parte empresarial como la de Florencio Aldra y Iglesias. Claro, lo cual. Sí, en este caso la comunidad se dio beneficiada, por así decirlo, de un conflicto interno entre dos grandes poderes como fueron el político y el empresarial. Obviamente que fue más que nada por eso, que también se llegó y nosotros aprovechamos este contexto político de conflicto porque si no también hubiese sido difícil. Porque por lo general en Mar del Plata, durante décadas, el poder político actúa en amistad con el poder empresarial, sobre todo de Aldra y Iglesias, ¿no? Claro, bueno, nosotros siempre decimos que es imposible escindir a ambos sectores, es decir, se necesita mutuamente el poder político y el poder económico para poder llevar adelante la hegemonía, para poder instalar sus propias conveniencias, intereses y demás. Bueno, ¿y cómo van a quedar estos espacios públicos? Porque se dice que va a haber sombrillas gratuitas, por ejemplo. Sí, lo que se arregló en el convenio fue 40% que va a ser equipado por el concesionario, el ex-concesionario de lo que era la parte de las Toscas, con equipamiento de sombrillas públicas y se va a encargar él del mantenimiento. Eso habría que ver cómo funciona y por eso nosotros retomamos las reuniones con el Foro Costero, que participan ONGs de toda la provincia de Buenos Aires, justamente para ver, vamos a involucrar, digamos, a la sociedad de marploetenses para cuidar y comprometernos a cuidar ese espacio público y para evitar que se vuelva a privatizar, ¿no? Que es la clave. Porque si no, siempre el Estado deja que se detenirle un espacio que se venga abajo para después tener la excusa de privatizar, o mismo la comunidad termina justificando una privatización de un espacio público. Tal cual. ¿Ya han sido desalojados ambos balnearios? Sí, están desmontando todo lo que son las estructuras, que además lo que pasaba con ese balneario, que encima es una ubicación céntrica, por lo general cuando termina la temporada todos los concesionarios desarman las estructuras y dejan la playa libre todo el año. En este caso no, en este caso se dejaban las estructuras, los esqueletos de las carpas y las cercas que impedían ir a la playa durante todo el año, o sea, la temporada baja se impedía como si fuese propiedad privada, ¿no? O sea, tenías que pasar en pleno invierno, otoño, primavera, por el mismo pasillo para ir a la playa que en plena temporada. Mariano, te aprovecho. ¿Cuál es la situación de playas popular? Allí lidera, digamos, para el lado norte de Mar del Plata de la Bristol. Y la popular es una zona que está muy devaluada y sin interés tanto para el sector empresarial como para el político. La verdad que esa es la realidad y por eso tampoco la han privatizado la zona frente a la peatonal. No así la zona de Punta de Iglesias, que es la que está pasando el espigón. Esa sí se volvió a privatizar después de años, pero por lo menos durante la temporada baja sacan todas las estructuras y queda libre. Pero la popular está complicada en el sentido de la falta de inversión de décadas y décadas que le lleva a abandono. Uno va por ahí y ni siquiera el paseo costero está en condiciones. Esa es la realidad. Claro, y es una pena, ¿no? Sí, porque es la postal de Mar del Plata, ¿no? Pero no hay interés político por invertir, ni empresarial tampoco. Convertir en esa zona desde hace décadas. Por eso nosotros también queremos el día de mañana trabajar en esa cuestión. Y la Rambla misma, la Rambla misma que pertenece a jurisdicción provincial es un abandono total. Si uno se pone a recorrerlo, sobre todo la zona del casino, la provincia en estos años no ha invertido nada en mejorar las condiciones de equipamiento del lugar. Ni las luminarias, ni nada. Vos sabés que, justamente que nombrás la Rambla, nosotros en algunas visitas que hicimos a Mar del Plata últimamente nos llamaba la atención eso, ¿no? Cómo un lugar referencial de identidad de la ciudad como es la Rambla ha quedado absolutamente desolado. Sí, tal cual. Sí, es ya de hace años, pero en estos últimos dos años, tres, se acentúa más el deterioro que se puede ver, no solo de la Rambla, de todas las ciudades, pero bueno, la Rambla que es el emblema turístico de Mar del Plata tampoco tiene inversión, imagínate lo que queda para el resto. Claro. Bueno, lamentablemente es así y también, como decís vos, grandes porciones de la ciudad de Mar del Plata, lamentablemente con la belleza natural que tiene, están absolutamente desprovistas de cuidado. La última consulta que te hago, Mariano. Bueno, ¿qué va a pasar, si es que se puede saber, con las playas que vos nos decías la semana pasada, están absolutamente privatizadas, ya estamos hablando de la zona sur de la ciudad, llegando casi al faro? Sí. ¿Hay alguna idea por parte de ustedes como organismo, como organización, de pedir que también se vuelvan públicas, al menos algunos sectores? Mirá, nosotros tenemos entendido que en Mogotes, todo lo que es la bahía de Mogotes, hay una intención de la municipalidad de que vuelva a ser parte del municipio y no de la provincia, pero bueno, hay muchos intereses de parte empresariales y sindicales y políticos para que eso todavía no ocurra, pero yo creo que eso es más viable de ese lado que lo que es playas del sur, que ya tenés un juicio de por medio, que son tierras privadas por un fallo de la justicia de la década del 80, entonces ahí ya tenés que ir a la justicia prácticamente, entonces ahí tenés que hacer un plan más complejo y sí o sí, yo creo que con acompañamiento de algún político que se quiera sumar, o diputados o senadores, para revocar ese fallo repolémico y genera que toda esa zona de Mar del Plata directamente sea privada y no se pueda hacer mucho. Porque pertenece a los herederos de la familia Peralta Ramos. Claro, bueno, sí, uno de los terratenientes. Sí, siempre la intención va a estar de... Por eso ahora, con el foro costero, vamos a darle más fuerza a estos reclamos, esa es la idea, ¿no? Que no quede solamente en una ONG, sino que los políticos vean como que hay una unidad y que se quiere buscar un cambio en lo que tiene que ver con el manejo costero de toda la provincia, ¿no? No solo de Mar del Plata, es la idea. Hasta lograr por lo menos una ley de costas provincial o nacional, en el mejor de los casos. Bueno, nos haría falta también aquí en el Partido de la Costa, porque hay una depredación, un muy maltrato en cuanto a la franja playera de todo el distrito. Pero quiero recorrer nuevamente al tema del complejo de Punta Mogotes, Mariano. ¿Me dijiste que es de ámbito provincial todo eso? Todo eso sí, es de ámbito provincial y lo maneja... Bueno, digamos, hay muchos sectores sindicales que están metidos en Mogotes, que tienen balnearios ahí, por ejemplo, los de Barrio Nuevo, de Saso, de Hotel Saso, bueno, entre otros más, pero yo creo que en ese sentido va a haber mejor respuesta o intención de que eso sí vuelva a ser municipal. No está tan frenado ese proyecto, la verdad que es una cuestión de ver qué intereses toca y qué intereses no, pero no cambiaría mucho, la verdad. Para dar un primer paso, ¿no? Está bien. Y estos sindicatos, Mariano, ¿se oponen a que vuelva a ser pública la playa? Sí, y Mogotes, mirá, para mí es uno de los casos que menos... Una de las playas más amplias y una de las zonas que menos playa pública tienen. Aparte que tiene el doble negocio, Mogotes, porque si vos te pones a pensar el tema de alquiler de sombra y alquiler de todo lo que es estacionamiento, de cochera, es un negocio de recontra alrededor, mucho más que todavía lo que es playa grande o las playas céntricas, que no tienen estacionamiento. Claro, claro. Es muy difícil ahí revocar todo eso. Pero bueno, yo creo que es... Lo mismo decíamos con Alder Iglesias y mirá lo que pasó. Así que, si la sociedad se pone firme y pone un poco de presión, va por ese lado. Más en años de elecciones. Mariano, te agradezco como siempre la atención de habernos atendido y ojalá se pueda seguir ampliando esta postura de no continuar con las privatizaciones y volver a las fuentes. Es decir, recuperar estos dignos espacios de identidad y de genuina pertenencia que tenemos como son las playas. Sí, tal cual. Y bueno, te quiero invitar a la gente que esté escuchando, si quiere escribirnos a la página y participar del foro costero con alguna propuesta. Por ahora lo estamos haciendo acá en Mar del Plata cada 15 días, pero invitamos a todas las ONGs que planteen problemáticas, como vos me decías, del tema de los médanos, de Mar de Ajoy, toda la zona del Partido de la Costa. Los invitamos a plantear por lo menos la propuesta por la página y después, si quieren venir, vemos entre todos cómo podemos hacer para que nos acerquen. La página Foro Costero, Mariano. El Foro Costero Ambiental, sí. Bien. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Salud. Mariano Gemini, integrante en defensa de los espacios públicos marplatenses, que hacía referencia a esta lucha que llevan adelante junto a la comunidad de la ciudad para recuperar los espacios playeros y que se vuelvan públicos. Es decir, un retorno a las raíces. No permitir más privatizaciones y tratar de ir en la búsqueda de atenuar las que ya existen. Es interesante la propuesta que hace para no sólo conformar este ámbito en la ciudad de Mar de Plata, sino también extenderlo a otras ciudades balnearias de la provincia de Buenos Aires, al menos. Aquellos interesados en propuestas, en conocer más información, pueden ingresar, como dijo Mariano, a Foro Costero Ambiental. Sería interesante poder conversar en estos días también, Cabellón, no sé si mañana o el lunes próximo o el martes, con la gente de Yo Amo Mi Playa también, que está ocupada en estos temas. en estos temas.